Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os quiero enseñar cómo configurar correctamente la cámara de vuestro terminal Xiaomi con MiWi. Decir que aunque en este caso estamos con un minote, pues este tutorial es válido para cualquier terminal Xiaomi con MiWi. Lo primero será acceder a los ajustes de la cámara. Y una vez ahí nos iremos lo primero al marco de la cámara. En el marco de la cámara tendremos que dejar el formato 4.3 para que nos dé la máxima resolución. Porque si ponemos la pantalla completa 16 novenos, pues no reduce los megapíxeles. Por lo cual conviene dejarlo como está, en 4.3. Ahora vamos justo debajo, calidad de la imagen, y lógicamente la dejamos en alta. Seguimos bajando y aquí en el anti-banda lo dejamos en 60 Hz. Seleccionamos 60 Hz. Seguimos bajando y aquí en contraste lo colocamos en alto. Hay diferentes opciones, lo dejamos en alto. La saturación la ponemos en bajo. Y la nitidez la dejamos, la ponemos en altísimo. Y ya está. Con estos simples truquillos podemos sacarle el máximo potencial a la cámara de MiWi 7. Y ya está. Y ya está.